La lluvia ha traído consigo la tranquilidad a Ferguson tras el reciente tiroteo contra dos policías en medio del clima de tensión racial que recorre Estados Unidos. Solo unos pocos continúan las protestas bajo la consigna Sin justicia no hay paz, mientras que otros muestran su apoyo al departamento de policía y a los dos heridos. En otro punto de la ciudad ya se cuentan por decenas las muestras de cariño que erigen este particular monumento en la memoria de Michael Brown, el joven negro tiroteado aquí el pasado agosto por un policía de Ferguson después de robar en una licorería. El hecho levantó una serie de oleadas de protestas violentas durante los meses posteriores que culminaron en noviembre con el incendio de varios comercios de la localidad. Negocios que a día de hoy siguen en ruinas. La madrugada del jueves, dos policías fueron tiroteados a las afueras del departamento de policía de la localidad. Esto volvió a acrecentar la tensión tras las dimisiones de miembros del cuerpo de seguridad por actitudes racistas. Pero las protestas se realizaron de forma pacífica e incluso se volvió a recordar al joven Brown en una simbólica vigilia.